Bien, este desayuno del Plaza Hotel que siempre trae cosas riquísimas. Muchas gracias a Sergio, a toda la gente que colabora en la preparación de este desayuno y que lo traen todos los días fresquito, fresquito para que podamos disfrutarlo. Te recordamos que al mediodía, si querés disfrutar de cosas ricas en el Plaza, tenés hoy un plato del día, merluza con guarnición, incluye la bebida, 330 pesos. Merluza con guarnición, 330 pesos hoy en el Plaza al mediodía para que puedas disfrutarlo. Y si querés disfrutar un desayuno como el que estamos compartiendo acá con un poquito de pan lactal, tenemos jamón, queso, medialunas, algunos budines, algunos con chips de chocolate, también lo podés disfrutar en Pinto 438, allí está el Plaza Hotel ahora en este momento para disfrutar de un rico desayuno. Si te querés comunicar para hacer alguna reserva, por ejemplo, 442-7180, 442-7180. El licenciado Gastón Morando es el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón, y nos centramos en estos días sobre un interesante proyecto para integrar historias clínicas. Hoy el sistema público tiene la historia clínica unificada, es decir, que cada uno de distintos sectores puede ver la actividad del paciente, pero quieren ir un poco más allá. Sí, esta es una propuesta que estaba incluida en la propuesta programática del intendente hace, perdón, de hace dos años atrás, dos años atrás, o sea, estamos hablando de las elecciones de 2017. Ahí estaba en la propuesta programática nuestra, estaba esta idea, que básicamente lo que propone es la interoperabilidad, así es el concepto técnico, interoperabilidad de historias clínicas. Es decir, de alguna manera que haya una integración de historias clínicas a nivel local, pero también una integración hacia arriba, en simultáneo, a nivel local y hacia arriba. Hacia arriba me refiero a que hay un trabajo de nación que continúa, que venía con el gobierno anterior y parece que va a continuar con este gobierno, que es de constituir, digamos, una historia clínica donde puedan subirse distintas historias clínicas. Hay que adaptar las historias clínicas de cada uno y que se puedan subir a esa historia clínica, a esa red electrónica nacional, con lo cual nosotros no subiríamos nuestra historia clínica del sistema integrador de salud, la idea es subirla ahí, pero a su vez trabajar en que todas las historias clínicas que existen en Tandil sean interoperables. Interoperables significa... Sí, dale, dale, por favor. Interoperables significa que se puedan comunicar con el beneficio de que, primero, por ley, las historias clínicas son propiedad de los pacientes. O sea, el propietario de tu historia clínica o de todas las historias clínicas que tenés dispersas por distintos lados sos vos. O sea, cada paciente, cada ciudadano es propietario de su historia clínica, entonces es mucho más útil y mucho más eficiente que esté todo junto, que esté todo junto y que si vas a un profesional de un efector privado, sepa qué estudios te hiciste hace poco en el sistema público, por ejemplo, o viceversa. O hasta qué vacunas y qué no vacunas tenés. Sí, o si tenés problemas crónicos, enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, distintas cosas. Entonces, la idea es, digamos, generar un ámbito de conversación, de análisis, de debate con los distintos efectores, esto significa los efectores del sector privado, significa también las clínicas ambulatorias, significa los colegios, las agremiaciones médicas y tratar de ir en un rumbo, en un sendero que permita que llegara a un destino de interoperabilidad de todas las historias clínicas. Eso significará, obviamente, hacer algunas adaptaciones, modificaciones y esto en conjunto con algo que es muy importante que es que haya un portal del ciudadano. Un portal del ciudadano significa que haya una página web donde cualquier ciudadano puede acceder en lo que tiene que ver con su perfil de salud. A través de su privacidad, obviamente, no es que cualquiera va a tener acceso. No, por supuesto. Cada uno puede acceder con su perfil de salud a su historia clínica y si va a, por ejemplo, si fuera a una ciudad que está en la red esta nacional, también puede conectarse, saber la información de la historia clínica con una autorización. Siempre tiene que haber un ok del paciente. Bien, y si no me imagino poder bajarla como para llevarla a un efector en Buenos Aires. Sí, correcto, así es. ¿Cómo? Sí, sí, decime. Obviamente que esto tiene un sinnúmero de cuestiones técnicas que no estoy en condiciones de responderte, pero sí, obviamente que esto tiene muchas implicancias en términos de seguridad, de seguridad de la información, de distintos perfiles, es decir, no todos acceden a la misma información. Y después, bueno, obviamente, a nivel nacional habrá que cumplir, adaptar lo que tenemos para que pueda subirse a la red nacional. Y a nivel local habrá que construir consensos con los distintos actores. Hay muchos que están dispuestos, ya sabemos que están dispuestos, pero construir consensos como para poner el foco en lo que tiene que ver con la eficiencia en salud, la eficiencia en la inversión y en el gasto en salud, y los beneficios que esto implica para el paciente, que todas las historias se puedan comunicar. Y hay otro problema grande que tienen las historias clínicas en general, que es que cuando una historia clínica de acá, una historia clínica que esté de su vida, digamos, vos vas a Buenos Aires o vas a la costa y te atendés, Claudio Andiarena tiene que ser el mismo Claudio Andiarena, que sos vos, y no otro Claudio Andiarena. Tiene que estar unificado. Entonces, hay que completar los datos de una manera compatible con la red nacional y compatible entre todas las historias clínicas para que estemos hablando de la misma persona cuando hablamos de una persona. La ventaja, ahora hablamos de lo local, la ventaja de que esto, poder hacerlo a nivel nacional, ¿cuál sería? Simplemente para que el paciente que se va a atender a Buenos Aires, por ejemplo, encuentre allí la historia clínica o va más allá de eso y pasa por, no sé, una cuestión estadística, por ejemplo. Si esto se... Vamos a la situación mejor, a lo ideal. Si nosotros tuviéramos una historia, una red nacional donde todos estuvieran... Conectados. Todos estuvieran conectados, bueno, entonces tendrías mucha mejor información, se gastaría de manera mucho más eficiente, porque en Argentina se hacen muchas veces estudios cuando en realidad ya los tenías hechos y eran válidos. Contarías con mejor información en términos de diagnóstico, los profesionales tendrían mejor información para poder dar respuesta al caso. Cuando vos te atendés por una urgencia en... Cualquier persona se atiende por una urgencia en... En la costa, por ejemplo. En la costa, porque tuvo un accidente. Claro. Tuve un accidente y esa persona no va con toda la historia clínica. Entonces hay muchísima información a la cual el efector podría obtener... Ah, este paciente tiene toda esta historia. Por ejemplo, no sé, es diabético, no hay nadie que llegue con él en la ambulancia, no se sabe que es diabético o que es alérgico a alguna droga, bueno, todo eso aparecería ahí. Ahora, es fantástico. Llegar a eso, digamos, la Argentina debería llegar a eso. Eso sería el norte. Obviamente que ahí hay implicancias en términos de la institucionalidad de la Argentina porque somos un país federal y porque hay que ponerse de acuerdo entre la Nación y las provincias. Pero eso sería lo ideal. Ahora, cuanto más historias clínicas se suban a esa red, mejor porque se va a compartir más información. ¿Y tienen plazos ustedes acá para pensar en eso, para subir a nivel nacional? No, 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 porque es voluntario. Y bueno, lo que plantea el proyecto de ordenanza tiene dos objetivos. Uno, intentar subirnos a la red nacional y lo otro que es muy importante es trabajar... Creo que esto sería un proyecto que prácticamente no hay en todo el país, que es que una ciudad o un distrito, un partido como Tandil, tenga las historias existentes interoperables. Eso no pasa. ¿Y a cuánto estamos de eso? Porque acá, más allá de la cuestión técnica, los efectores privados cada uno tendrá su política al respecto. Hay muchas cuestiones que pasan también, cuando hablamos de política, hablamos de política de salud, pero hablamos también de política empresarial. ¿Han tenido ya contactos, digo, Clínica Chacabuco, Sanatorio Tandil, Consultorio San Marcos, Clínica Paz, Clínica Modelo? ¿Han tenido algún acercamiento? Hemos tenido algunos contactos informales, pero esto es el inicio de un proceso. Lo que pretende este proyecto es básicamente generar un espacio en el cual se pueda conversar y tratar de ponerse de acuerdo. Los beneficios, si esto se logra, van a ser para toda la ciudadanía de manera concreta y también para el Estado, porque va a tener una inversión en salud mucho más eficiente y mejor información para actuar. Bueno, lamentablemente hoy estamos acostumbrados que la salud, digamos, la cuestión económica pesa mucho en salud y no deja de ser un negocio, no hablo del sector público, sino del sector privado. En cuanto a que, bueno, si ya hay una tomografía sacada en el hospital, bueno, por ahí en un sector privado, bueno, hacemos una tomografía con el costo que eso implica o para la obra social o para el paciente, en este caso no sería necesario, digo, ¿habría alguna reticencia desde ese punto de vista? Posiblemente este proceso implique mucho diálogo, pero yo creo que en la medida en que, digamos, sabemos que hay algunos actores que están dispuestos incluso a tomar la historia clínica existente nuestra del sistema de salud. Que es muy compleja, importante. Que además es un desarrollo del área de cómputos, un desarrollo excelente que vienen de otros municipios a consultar. Un desarrollo muy bueno y además que ha ido mejorando. Ahora, por ejemplo, estamos terminando lo que es la historia clínica en internación, que era la última etapa que faltaba. Con lo cual, desde el punto de vista de la salud, es una historia clínica excelente. Por otro lado, obviamente, los efectores del sector privado por ahí ponen mucho el foco en la facturación. Pero bueno, lo que plantea el proyecto, obviamente, no es nada compulsivo. Simplemente es un espacio para tratar de ponerse de acuerdo sabiendo que esto es positivo para la ciudadanía en general. Y por otro lado, va a llegar un punto en que, en la medida que se vayan sumando actores, ya los propios ciudadanos van a decir, che, mirá, yo ya tengo una historia clínica, ya tengo mi perfil en el portal del ciudadano, vamos por ahí. Pensaba justamente cuánto dinero se podría ahorrar en este sentido, porque lamentablemente, como decíamos, la salud no deja de ser un negocio y cuanto más se pueda ir por ese lado, lamentablemente, en esferas privadas a veces ocurre eso. Sí, por otro lado, hay otro tema complicado que es que los insumos en salud son muy sensibles a la variación del tipo de cambio. Con lo cual, el impacto que tiene la devaluación y la inflación en la inversión y en el gasto en salud es mucho mayor que en el resto de los bienes y servicios de la economía. No conozco, en Argentina, si hay casos, si en algún otro país, donde directamente por regiones o por provincias, directamente está establecido y regulado por el Estado. Es decir, es muy loco pensar en una ordenanza que intente tener una historia clínica unificada entre todos los efectores, pero ya por ordenanza. O es meterse en un terreno que quizá está legislado ya a nivel provincial o nacional. ¿Vos decís a nivel de también? A nivel local, hablo. A nivel local, la idea no debería ser tener una única historia clínica. Lo que recomiendan los informáticos, los informáticos en salud, que además es una especialidad, que es una especialidad que se estudia, lo que recomiendan los informáticos en salud es que no necesariamente ir hacia una historia única porque eso sí genera conflictos, sino tratar de que las historias se comuniquen entre sí, que sean interoperables. Con sistemas compatibles, obviamente. Sí, que se puedan comunicar entre sí. El término técnico es interoperable. De manera que... Y bueno, por otro lado, que haya la posibilidad de que cualquier ciudadano, a través del portal del ciudadano en su perfil de salud, pueda acceder a su historia clínica... Desde lo privado y de lo público. Loggeándose, correcto. Y si va a un efector privado, con un OK, con una autorización del paciente, pueda decir, sí, mirá, acá tenés, esta es mi historia clínica, y el profesional puede acceder con el perfil autorizado para ese profesional, ya reglamentado, puede acceder a los datos del paciente que son importantes para esa intervención. Claro, si alguien va a un efector privado, porque dice, no, yo no quiero que mi historia clínica salga de acá, no quiero que la historia clínica forme parte de este sistema, tiene la potestad de hacerlo. Digamos, necesito una autorización, si no está la autorización del paciente, no aplica. Porque como la historia clínica es propiedad del paciente, se requiere esa intervención. Podría pasar, lo normal sería que autorice porque es en beneficio propio. Correcto. Está Gastón Morando con nosotros, el licenciado Gastón Morando es presidente del Sistema Integrado de Salud. Vamos a decir, no unificada, pero sí esto de que puedan interactuar las historias clínicas también entre lo privado y lo público, cosa que ya, decía Gastón, venía siendo una prioridad para el municipio desde el 2017, decías... Estaba entre las propuestas, digamos, presentadas por el interés de hace dos años. Y si no me equivoco, Lavaroni cuando estuvo por ahí, estuvo trabajando en algo de esto ya. Sí, bueno, esto... Me parece que estuvo, recuerdo haber hablado algo con él en aquel momento. Bueno, en la época de José Luis Lavaroni, digamos, fue cuando se desarrolló la historia clínica. Esto viene con un proceso que comienza en 2004, 2004, el área de sistemas del hospital, ahora del Sistema Integrado de Salud Pública, digamos, cuando estaba José Luis Lavaroni, ahí desarrolló la historia clínica y obviamente hay una... Esto de conversar, tener conversaciones con el sector privado es una idea que no hay que ser tampoco brillante, digamos, está claro que haya comunicación entre las historias clínicas, algo bueno para el paciente, bueno para la ciudadanía y bueno para el Estado. Hablemos de las cosas que se hicieron y que se están haciendo en el hospital. 2019, ¿qué inversión tuvo el hospital? Bueno, en lo que tiene que ver, la verdad que el año 2019 creo que va a ser... Va a quedar como uno de los años con inversión récord en términos de obras e intervenciones de infraestructura. Digamos, el total de obras desarrolladas durante el 2019 y algunas de las cuales todavía están en ejecución, llegan a los 28 millones de pesos. Eso es un importe muy significativo. Creo que tantos recursos volcados a inversión en infraestructura, por supuesto que tiene absoluto sentido porque en buena medida son intervenciones en el hospital Ramón Santa Marina, que es un edificio que tiene mucha antigüedad, que no fue desarrollado con los cánones actuales de lo que tiene que ser un efector de salud pública. Déjame preguntarte antes que me olvide, ¿pudieron solucionar el tema del agua caliente o todavía hay sectores que faltan? Bueno, es uno de los proyectos que está en ejecución, es uno de los proyectos que está en ejecución que se llama, bueno, reestructuración de la instalación de agua caliente, que tiene un monto de inversión alrededor de un millón y medio de pesos. Actualmente estamos en un 30% de ejecución total de la obra y la idea es que los distintos circuitos sean todos autónomos y después por otro lado poder incluir, digamos, tenemos algunos aparatos que permitan que el agua esté filtrada para que no se reproduzca el problema. El sarro es un gran problema. Un tema que viene de larga data, digamos, no se le fue encontrando la vuelta, faltaba presupuesto, ¿qué pasó? Hubo una intervención que se realizó y finalmente no tuvo los resultados esperados porque el problema del sarro continuaba. Esto implicó un debate técnico de cuál era la alternativa mejor. Obviamente que si uno hiciera, si un municipio decidiera hacer un hospital ahora, el diseño sería totalmente distinto. El hospital de niños es un ejemplo de cómo hoy se hace... Totalmente. Y aún con detalles, porque siempre hay detalles que se pasan, pero en el caso del hospital Ramón Santa Marina, es un hospital que funciona muy bien, pero que tiene algunos problemas estructurales. Y bueno, uno fue el gas que en buena medida se resolvió, ni hablar del tema de los ascensores, ahora el tema de independizar los circuitos del agua, de manera que si hay un problema en un sector, se puede intervenir sobre ese sector, pero no afecte al resto. Esa es una de las inversiones que está en ejecución, pero bueno, la obra de ampliación de la guardia de afuera y de adentro, por 10.700.000 pesos, eso está terminado. La construcción de la rampa de acceso al hospital, 850.000 pesos, eso está concluido. La intervención, la reforma del espacio de la guardia de médicos y el departamento de choferes, 1.535.000 pesos, totalmente ejecutado. El recambio de aberturas de la sala de tercera y cuarta, 42 ventanas y 7 puertas, 99%, queda solamente una ventana. La reparación integral y recolocación de postigos, 950.000 pesos, terminada. Está en ejecución la construcción de baños públicos y la reforma del laboratorio por 4.600.000 pesos, esa está en ejecución. El recambio de la cubierta del área de infectología, 1.050.000 pesos, terminada. Estamos trabajando sobre la cocina, va a ser, creo, la cocina más importante de todo Tandil, la cocina del hospital. ¿En qué etapa está eso? ¿En qué porcentaje de trabajo? 80% terminado, lo que queda por hacer. La obra civil está prácticamente concluida, falta la contratación de la obra de las rejillas y de todo el mobiliario. Ahí se las tuvieron que arreglar los trabajadores de la cocina para hacer magia, para poder... Sí, nosotros tenemos un convenio con el Ejército, por el cual varios días de la semana se cocina en la cocina del Ejército. Lo que te decía recién, la reestructuración de la instalación de agua caliente, un millón y medio de pesos, el 30% ejecutado. Los baños en el geriátrico del hospital de Vela, 700.000 pesos, que va por un 50%. Y actualmente estamos también haciendo la reconstrucción del cielo raso de la galería de acceso al hospital, que está en un 75% ejecutado. Estos son 28 millones de pesos en obras e intervenciones en el sistema de salud, particularmente en el hospital Ramón Santa Marina, que obviamente son buenos para prestar una mejor calidad de servicios para la ciudadanía y de los trabajadores para desarrollar sus tareas. Lo que se viene. Bueno. Lo que se viene en cuanto a equipamiento, que me imagino no debe alcanzar nada en cuanto a equipamiento, porque cada uno debe solicitar o pedir lo que necesita y, bueno, los precios se han ido. Pero, ¿qué es lo que está en planificación para este año? Sí, si me permitís un comentario antes, el año pasado, 2019, en términos de aparatología, que es otro rubro importante en términos de inversiones, hablamos de obras, ahora de aparatología, entre adquisiciones vía el Fondo de Ayuda Solidaria, que prevé un porcentaje para aparatología, fondos que recibimos a través de un subsidio de Nación, el programa Sumar, los fondos del Silobolsa, que también son los fondos con YPESA Río Chico. Bueno, el total de inversión en aparatología y en mantenimiento de aparatología fue 14 millones de pesos. Y hemos elevado el Consejo Deliberante en el marco de un artículo sancionado en la ordenanza de presupuesto que dice que una parte del saldo del FAS del año 2019 se destina a aparatología. ¿Eso es por única vez? Esto, digamos, todos los años la ordenanza del FAS permite destinar 15% de lo recaudado para aparatología. Eso está establecido en la ordenanza. Eso está establecido en la ordenanza. A su vez, como el año pasado hubo un saldo a favor, un superávit entre los ingresos y los gastos, nosotros solicitamos autorización a través del presupuesto para poder comprar 4 millones y medio de pesos en aparatología. Estos son 3.800.000 en el Hospital Ramón Santa Marina y 700.000 en el Hospital de Niños. 4 millones y medio que ya fue elevado al Consejo Deliberante para su tratamiento. Bien, ¿y ahí qué se compraría? Ahí está, para el Hospital Santa Marina, para terapia intensiva, un electrocardiógrafo y una cama eléctrica. Para la guardia, una cortadora de yeso y un caloventor. Para neonatología, una incubadora, un saturómetro de pulso, un monitor multiparamétrico. Para el quirófano, instrumental para cirugía general, un cardio desfibrilador, electrovisturí y unidad de calentamiento. Para esterilización, un repuesto muy importante para la esterilización de óxido de tileno. Stock para el área de electromedicina. Y para el Hospital de Niños, un saturómetro de mesa para primera y segunda infancia. Una obra de instalación de acometidas, cambio de bocas en 4 paneles en terapia intensiva. Un frontoluz, reguladores de protóxido de quirófano. Bueno, distintas cosas que tienen que ver incluso con avanzar con el proyecto de implementación del quirófano en el Hospital de Niños. Bien, ahí, bueno, eso está, ¿cómo está funcionando eso? Eso tenemos que tener, bueno, estamos con dificultades por el tema de las restricciones presupuestarias, pero tenemos previsto algunas cosas en el presupuesto como para, hicimos una prueba piloto el año pasado y como para ver qué se necesitaba y estas son las inversiones que estamos planteando y tendremos que tener algunas conversaciones con los profesionales, por un lado, tanto cirujanos, anestesiólogos, y por otro lado con los técnicos y con enfermeras para poder establecer nuestro proyecto es de tener un día, un día por semana el quirófano del Hospital de Niños funcionando. ¿Se pusieron plazos para eso? El plazo es durante este año, viene complicado el año porque nosotros, bueno, tenemos conversaciones permanentes con el área de economía y sabemos que la coparticipación todavía no hay presupuesto provincial aprobado, con lo cual no hay un crecimiento significativo en las transferencias provinciales, con lo cual tenemos que ser cautos, pero bueno, la idea es poder desarrollarlo durante este año. Bien. Gastón, muchísimas... ¿Puedo hacer una pregunta? No, muy serio, una pavada. Vos habías mencionado un caloventor, me imagino que no debe ser un caloventor normal, tradicional, porque había mirado el precio del caloventor y digo, no, esto no puede ser uno, debe ser alguno especial profesional para... Bueno, yo las cuestiones técnicas de electromedicina... No, no, tiene que... Incubadora, sí, que cuesta 640.000 pesos, sí, a cuestiones un poco no tan importantes, o por ejemplo, un electro bisturí que cuesta 310.000 pesos, hasta cuestiones que no son tan... bueno, una cama eléctrica... Bueno, pero también que están sujetas a las variaciones... Estos son precios actualizados, porque estoy viendo una planilla con los precios. ¿Precios con el 80, digamos, con el dólar a 83? Sí. Correcto. Sí. Bien. Por eso lo elevamos rápido, la ordenanza se sancionó a fines de diciembre y ya está elevado el Consejo Liberante como para que nos autoricen a realizar todos los trámites de compras, así podemos hacer el mejor uso posible de los recursos. Pregunta de especulador tratando de ahorrar. ¿No hay forma que para estas cuestiones de medicina no se pague el 30% del dólar? No. Digo, porque estos son precios... En realidad... Acá están en pesos, pero en realidad son en dólares. En realidad el precio es el de mercado. Correcto. Con los proveedores que aceptan participar en las licitaciones. O sea, a esos proveedores ustedes le pagan en pesos. Nosotros pagamos en pesos. Y bueno, el proveedor quizá alguno tenga en stock, o quizá alguno lo tiene que adquirir, pero nosotros en cumplimiento de la normativa vigente tenemos que hacer los trámites, seguramente por licitación privada o pública de acuerdo al valor, o eventualmente un concurso si es menos, y estamos sujetos a las presentaciones de las ofertas que hagan los proveedores. Correcto. Gastón, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Porque le avisamos hoy muy temprano y dijo voy. Así que le agradecemos particularmente. Vino a desayunar. Vino a desayunar y la ensalada de frutas del Plaza Hotel le vino muy bien. Tenés que terminarla ahora. Sí, muchas gracias. Gracias Gastón. Gastón Morando, licenciado Gastón Morando, es el presidente del Sistema Integrado de Salud.